Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios, el clemente misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu, salamu alayhim, ajma'in Llegamos a un punto crucial de estas normas de lectura y recitación coránica a nivel interno y espiritual y es el tema de la aplicación de lo leído, de ejecutar y poner en práctica aquello que se aprende a través de la lectura y la recitación Nosotros dijimos varias veces que el hecho de que uno tenga que tener contacto con el Corán y el hecho de que se aconseje tanto al musulmán leer el Corán a tal punto que muchos de nuestros sabios, por ejemplo, leían el Corán varias veces al mes se cuenta el imán, el Jomeini, con él sea la misericordia divina, Dios lo tenga en la gloria que leía durante el mes de Ramadán, especialmente varias veces el Corán en ese mes y durante todo el año también y del mismo modo los libros de súplicas como Mafatías al-Yinan que decía que durante el año tenía que cambiar varias veces la tapa de tanto que lo utilizaba Todo eso de la importancia de la recitación y la lectura, todas estas narraciones que se hablan de la importancia y el valor que tiene, la recompensa que tiene el lector del Corán no es más que para poder hacer del Corán una guía para el hombre es decir, la lectura no como objetivo y meta sino como un medio para lograr el objetivo que es la guía del ser humano y la guía del ser humano se desarrolla cuando uno puede aplicar lo que enseña el Corán digamos, este contenido coránico, estas enseñanzas coránicas cuando se aplican a la vida del ser humano son beneficiosas y es ahí cuando el ser humano realmente puede transformarse es con la práctica que el ser humano puede lograr la perfección es con la práctica que el Corán mismo se vuelve beneficioso para la vida del hombre por lo tanto, uno de los puntos fundamentales es transformar nuestro ser a través de la práctica el Corán dice dice con seguridad, certeramente los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Dios sus corazones se estremecen, temen y cuando son leídos los versículos o las alejas esa lectura le suma y le acrecienta su fe es decir que su fe se eleva y se encomiendan a su Señor es decir que el creyente verdadero es el que en el recuerdo de Dios su corazón se estremece cuando se leen alejas su fe se acrecienta y se encomiendan a Dios o sea hay tres características que propone el Corán para los creyentes entonces está claro que cuando uno lee el Corán la persona que está en este camino de espiritualidad lo que tiene que saber es que si al leer el Corán le ocurren estas tres cosas teme a Dios se le suma digamos y acrecienta su fe y acaso se recomienda a su Señor dice si ocurren estas tres cosas entonces se está recitando el Corán correctamente pero si se encuentra como dice dice si no tiene este tipo de cualidad no le ocurre en su corazón este tipo de estado entonces tiene que intentar lograrlo tiene que intentar desarrollarlo hasta lograrlo del mismo modo toda aleya que uno lea tiene que tratar de aplicarla para que a través de la aplicación del Corán uno pueda lograr obviamente su objetivo el objetivo de su existencia el Corán no es un libro de lectura es un libro de práctica no es un libro de teoría no es un libro para enseñar nada más como una disciplina más para tener en cuenta y para pensar y para y para de alguna manera conocerla sino que es un libro que de pies a cabeza se lo debe practicar se lo debe ejecutar se lo debe aplicar para lograr el objetivo lo otro tiene que ver con esta responsabilidad de sentir que el Corán nos habla a nosotros muchas veces uno cuando lee el Corán primero porque es un idioma un tanto complejo para el común de la gente especialmente los que su árabe es débil segundo porque fue escrito en una época bastante lejana y porque además el Corán tiene un estilo muy particular muchas veces uno cree que como si fuera que el Corán fue escrito para otros como si fuera que a quien se dirige Dios a través de la palabra del Corán son otras generaciones nunca uno piensa que él es el que realmente Dios está buscando para hacerle llegar el mensaje entonces el consejo es que bueno de alguna manera el que quiere tener contacto real con el Corán tiene que tratar de hacer del Corán un libro que le está hablando constantemente a él y ponerse en el lugar de aquel a quien quiere llegarle el mensaje del Corán digamos nosotros por ejemplo si queremos ver el efecto que tiene esto dice dice tiene que sentir el lector que el Corán como si fuera que fue revelado ahora en este mismo momento y ahora Dios le está hablando no como un libro que se reveló en la historia que después supuestamente nos llega a nosotros cuenta la historia de Iblis de Satanás dice a través de la práctica cada vez que uno practica este contenido que aparece en las alejas honorables del Corán es como que se está elevando y está digamos quitando todo tipo de defecto de uno mismo digamos está curando todo tipo de enfermedad cuando uno lee por ejemplo la historia de Satanás cuando Dios lo echó digamos lo expulsó de esa posición de cercanía que tenía justamente por ese suyud esa prosternación que no quiso hacer entonces pregunta qué es lo que ocurrió por qué después de tantos años de adoración que se cuentan las oraciones seis mil años estuvo adorando a Dios de tanta devoción de repente ahora Dios lo expulsa dice es porque siente que esta posición de los que están cerca de Dios de los allegados a Dios es la posición de los purificados mientras que cuando uno se digamos tímide del color de Satanás y su carácter es un carácter satánico entonces es imposible poder llegar a ese lugar porque como dijimos ese lugar esa posición de cercanía divina es para los que están purificados entonces comienza a purificar su alma hasta poder lograr ese maqam ese estado esa posición de cercanía hasta poder lograr que la vida del Corán es la que realmente nos permite a nosotros estar vivos para que nos dé una vida nueva para que nos permita de alguna manera estar conscientes o sea vida en el sentido también de la conciencia que nos permita estar en un estado de conciencia constante para poder ver a nuestro alrededor lo que llaman el basira esa visión del corazón esa visión que permite corregir nuestros errores permite transformar nuestro ser elevarnos y perfeccionarnos alhamdulillahi rabbi al-amil